Los chavales, los que tengáis doble nombre, yo que sé, preguntadle a vuestros padres ¿Por qué? Y os dirán, porque a mí me gustaba un nombre y al otro le gustaba otro, ¿vale? Y le dices, ok, perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué no supisteis llegar a una... Elegir uno. ¿Sabes? Porque yo que sé, lo mismo que os cocinaron a vosotros, podrían cocinar a un hermano más para ponerle otro nombre y darle uso, ¿no? Coño, ¿que el mantenimiento se acaba en 20 minutos? ¡Hostias! Y mi goja han visto. ¡Un minuto! No estás ahí dando el retry. Mira yo que... ¿Qué máquina? Machín. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Esto es una carrera, gente? ¿Por fin? ¡Olé! ¡Se celebra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, corran, haga su diario, niño! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo voy a ver todo esto con vosotros en llamada y luego ya saco del directo y lo subo. No, yo voy a grabar... 10 minutos después otro mantenimiento. Y luego a lo mejor me hago directo así haciendo diarias, aunque sea... Porque puede pasar eso, ¿eh? De que en 10 minutos mantenimiento de emergencia. Claro. Ay, 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 vale. No me estás jodiendo. Bueno, grabo rápido. No sería la primera vez. Ya, ya, ya. 200, coño, cristal. Y ahí está. Come pillo en el pitch. Pillo en el pitch. Cambio el mensaje de las noticias. A ver, con red encierne, mantenimiento de la versión, todo, todo, todo. Me parecen... 800 cristalitos. Redondea mil. Redondea mil. Pero es que ha dado 200 hoy. Entonces, 200 más 800, mil. Ya, pero... Ya. No. Vale. Pues nada, vamos a darle, ¿no, señores? Legend Ranking. Comienza una nueva temporada. O sea, literalmente es exactamente igual que el PvP. Sí. ¡Vaya! 800 cristalitos para la calentada, literal. No, más tutoriales, ¿no? Ya, literal, tutorial, ¿eh? 200 cristalitos para la calentada, hosto con ser hoy. Botón a la izquierda. Vosotros no lo veis, ¿eh? 10.000 puntos. 100 pandillas para el Vs. Fronja de Legend Ranking. ¿Comitirás contra todos los jugadores? ¿Se pueden conseguir 100 relaciones mientras juegas? Vale. O sea, que tiene misiones. Sí, claro. Sí, es que... Claro, misiones para conseguir puntos. Las Molly Missions se las han cargado, ya no existen. Ahora es esto. Ah, pues de puta madre, ¿no? Esos 300 cristales por ahí. Vale, las rewards de esta mierda. Puesto uno del, ¿qué? Mundial. ¿Qué dices? ¡Mundial! Ah, vale, pero 300 de categoría de 5 estrellas para arriba, ¿eh? Espera, tía, pero farmeo. Bueno, para eso estamos, ¿no? Y luego ya lo local te da gomas. Claro, ahora ya... Esto es igual que el PvP. Ahora los 300 cristales son para los que le demos caña. Vale. Pues nada, a jugar, ¿eh? Tiene misiones, rollo. Completa toda la misión de un nivel principiante. No me deja moverme. No me ha quedado brillado. Gasta 100 energía, juega al torneo... Ah, vale. Consigue objetos gratuitos en la tienda. ¿Cómo que objetos gratuitos? ¿Me estás diciendo que no puedo gualear? Madre mía el menú, chaval. Me va el audio atrasado otra vez. Madre mía el menú, duro. Qué guapo lo de Zenkai arriba. Han cambiado el diseño, ¿no? Sí, el diseño de los steps. Ya está. Sí, las monedas salen arriba. Sí, lo han cambiado el diseño. Hostia, puedes seleccionar cualquier personaje. Mira, dale a lo de Zenkai. Está guapo. Le das al Zenkai, dale al personaje. Y te deja elegir cuál te falta. Oh, qué guapo. Y le puedes meter ahí las multis. Esto está muy bien para quien empieza. ¿Sabes? Y rollo, hazte a los LFs. ¿Sabes? Solo. Vamos a tirar el primer single del Jiren, ¿no? El diseño está muy bien, ¿eh? Ahí hay 100. Vale. Vamos a ver cómo vamos a quedar el PvP. Sé que el Godric no lo tengo, pero bueno. Putadita, ¿no? El 1041 me he quedado. Me cago en su puta madre, tía. Hostia. Bastante pocho por tu parte, ¿eh? Han baneado a un huevo de peña, tú. Han baneado a un huevo de peña. Chuparla. Lo de... Porque estaba rollo el 1240 o así, ¿eh? O sea, la lucha del tesoro dorado. ¿Esto qué coño es, tío? Pues lo mismo, pero cinco cofes. Ah, te dan cinco. Hostia, me quedo... La celebración. Me quedo en Z, señores. Buah. Ánimo. Pues nada, o Godly o Godly. ¡Ah, no! He bajado, he bajado. Vale, vale, vale. He bajado a ese, que es lo que quería. Claro, sí, sí. Son 300 puntos por toda la puta cara, ¿sabes? A ver si esto cambia. Vale, a ver qué pasa con esta. A ver. Sí, has hecho bastantes cosas, pero a lo mejor te faltan un par. Yeah. Porque para los tres diarios... A mí me han dado tres cofres y se me quedan en 90. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Hola! Me ha dado cuatro y me ha quedado a nada de... ¡Hostias! Ah, te dan todos corona. ¿Qué, pero es todo corona? Me he quedado a 20 puntos, tú. A ver las tiendas. ¡Hostia, la tienda, qué rico! Da gusto verla así, ¿eh? A ver, luego acaba siendo la misma mierda, ¿eh? Sí, pero ya está en un orden. Si es que lo único que quieres es que haya orden. Más no quieres otra cosa. Mírate cuando puedas la tienda de las cetamedals y de las citomedals, que las habían actualizado. Sí, pero nada, tocho. Hay nuevos equipamientos, ¿no? Entiendo que habrán incluido los que faltaban. Claro. Ah, y puedes seleccionar como un personaje igual que el Dokkan. Esto es igual que el Dokkan, tú. ¿El qué? El Legend Ranking es igual que la tarjeta de perfil. Bueno, el personaje que tú tienes puesto, claro. ¿Alguien se quiere echar los tres cooperativos primero? Yo, el Ultra Instinto y Rosy. O Rosy y el Ultra Instinto. A ver, lo del Legend Ranking es el tío que lleva las misiones del cooperativo. Ahora lo miramos. Este man ya tiene 6 millones de puntos. Yo tengo 100.000. 6 millones de puntos. 4 millones, 2 millones, 2 millones. ¿Pero estamos colgados? Estamos colgados. Esto es literalmente no cortarse. ¿Estáis viendo la cantidad de mod menú que está viendo aquí? Eh, Simon. ¿Qué? Me he metido en el ranking mundial y ya hay gente con 6 millones, 4 millones de puntos, 2,8 millones, 2,4, 1,8, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,3, 1,2 millones de puntos. La peña está loca. O sea, no se cortan un puto pelo. Rico para hacer pan y está colado, ¿no? Ahí va. No se, no lo he dicho. Hostia, ¿han cambiado las misiones? Sí. ¿Cuál es un pulgar? Esto es rápido. Más facilita, ¿no? Bueno, más facilita si te sale el bluff. Sí, y el cambio de personaje, goto. Sí, se ha notado ahí. Está guapo. ¿Qué hay que conseguir en este cooperativo? Eh, no sé. ¿Qué hay que...? Ah, mira, te dan medals. Cada vez son más misiones. ¿Hacemos full misiones o...? Lo que vamos a hacer es full misiones, a ver qué pasa. A ver hasta dónde llega esta vaina. Ahora ya no hay más. Nos parece que no hay más, ¿eh? No. ¿Le damos? Bien, le damos, sí, sí. Vale, o sea, hay 3 o 4, ¿no? La verdad es que el juego va flexísimo, tío. Solo da... Ah, este cooperativo... Por cada... Este cooperativo no da nada. Coño, las gomas, tú. Están 10 gomas por cada recompensa limitada. Sí, pero bueno, nada. Ya, a ti que te comen los cojones. Tengo 196.000 puntos yo ahora. O sea, ¿dónde están las misiones del PvP? No, 800.000 puntos es completar todas las misiones de nivel principiante. Y es imposible completar todas las misiones de nivel principiante si no inicias sesión 3 días. No es por el PvP. O sea, literalmente conseguir estos 800.000 puntos es imposible. Es imposible. Gente, estos son mods. ¿Quieres hacerte la raid de esta random? 100 de energía. Hacer el torneo. Misiones diarias 3 veces. 3 días... 2 días distintos de... Que no, chavales. Que no habéis hecho esto ni de bolas. Esto es mod menú. Y punto. Mira aquí. Lo que pasa es que esto hoy no renta mucho, pero bueno. Por el hecho de... Y a ver los goypois, ¿no? Para que sirve las coronas. Tiene su propia tienda. Y hoy puedes canjear movilitas. Esto nada mal, la tienda. Dale, ya. Toda la suerte del mundo. Ya ves. Este finde me voy a jartar a hacer esto de ceno, ¿eh? Como tiene tanta energía. Porque me fui con 10 mil de energía del Legends Festival. Y el joypoi... Tengo 75. 2, 4, 6, 8, 10. Hostia, hay que farmearse unos cuantos joypois, ¿eh? Hostia, personaje extra. Vamos a echar un combate. Hostia, te salen todos. O sea, no tienes por qué mirarlo, tío. Ah, le das a personaje de bonus, ¿no? Ponte en el... No, no. Ponte en el team building. Bonus 1. No, no, no. No sé. Eso no lo he mirado. Filtros. Y pone personaje con extra. Claro. Filtros. Dale, dale. Y ya está. Y te sale todo ahí. Oh... Basado, ¿no? Bastante basadini esto, ¿eh? Dios. El formidito rápido, ¿no? Yo el pase de batalla nunca lo he comprado, el de Legends, ¿eh? No me... No me, no me, tío. Hostia, 12 por cada 10 de energía. Hostias. 10 joypois, 10 joypois más, ¿eh? Por cada... Pues poco más han metido, ¿no? Así de... A ver. Sí, todo muy repasable, fácil, rápido. Sí, quick. Aquí tenéis los famosos cristales, chavales. 800 cristales. Periodo de distribución, ¿vale? Periodo de distribución. Eso es importante. Maxi, muchas gracias. Desde dentro de 4... 3 horas... Hasta el 2 de marzo tenéis. ¿Vale? Pero lo van a dar en 3 horas los cristales. ¿Habéis visto? Es la primera opción de las news, cabrones. Esto es lo que acaba de... Esto es el... Ranking, la corona... Ah, los equipamientos. Pero eso ahora me come los cojones, la verdad. Filtro, personaje, bonus. Es lo mejor que han metido en este juego. Eso está tocho, ¿eh? Man. Que son diferentes bonus según la stage que te metas. Claro, claro. En plan, me he montado el equipo del... El Zenkai del Jiren, literalmente, dándole dos flicks. El Limit Break viene con el Cogueta Ultra... Super Cogueta Ultra, no Cogueta Blue. El martes. Opina de actualización. La actualización de puta madre.